Mi abrazo a la Casa de la Poesía, que conduce la poeta argentina Ana María Mayor, queridísima amiga a través de una cantidad de años. Soy Gloria Mendoza Borda, de Perú, y leo un poema inédito, me niegan por ser una sogal. Confinada a ser una sogal, una sogal peligrosa, una sogal muerta. Se crispan de pánico, les sale alergia. Cuando decimos bosque, los árboles abren sus brazos. Me brazan cuando hay bulla, cuando me dicen criminal sin serlo. Creen que soy la sombra de una cachorra, danzando con la colita de un escudo. Ella, la perra, tiene más humanidad. No maté, me equivoqué, pensé en la equidad. Aprendí a atravesar ríos, siendo una sogal. Me hice amiga de las piedras, los sapos croaron sobre mis huesos. Explotó mi tumba con el aire, me convertí en viento. Soy una sogal olvidada. Escribí poemas sobre la paja atrevida. Soy una sogal petrificada. En los ojos de una historia incierta. Ya no pido que te mudes a las montañas. Esto que abruma mi corazón, solamente puedo hablar. Desde la lluvia ya no habito el granizo debajo de la tierra, nuestra mítica diosa universal. Escribí poemas sobre la paja atrevida. Gracias. 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 Gracias.